Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos en el Force de Vuelta, una batalla contra la IA Vamos a poner nuestro primer edificio de tier Vamos a ir construyendo esto A medida que podamos, perfecto Esto acá, ahí está, muy bien Perfecto, me gusta, me gusta, me gusta Esto lo vamos a ir desplazando hacia acá Necesitamos poner una mina más Tenemos que trabajar mucho más rápido que la IA La IA es muy jodida Bueno, no nos da Vamos a seguir obteniendo energía Ahí nos va a empezar a disparar un Choto Como siempre hace la IA Perfecto Me gustaría pasar de tier Lo estoy viendo fácil Lo estoy viendo fácil pasar de tier Nos falta mucho Necesitamos 600, 3000 de energía, ya lo tenemos Y podríamos pasar a tier 2 Rápido Ahora Al instante Ahí está Ahora sí podemos ahorrar para poner una mina más Que la necesitamos, urgente Y para esta mina necesitamos 2000 de energía 300 de material Perfecto Perfecto Lo tenemos Ahora lo que vamos a hacer Vamos por la energía Vamos esto Ahí, muy bien Perfecto 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 Tenemos que tener mucho cuidado con Con los morteros El enemigo está relativamente muy cerca Así que Nos podría tocar la moral A ver Perfecto Vamos a ver Vamos a ver si podemos meter un triple cañón Sería genial Y sería genial poder sacarlo antes que lo saque él Creo que con esto de altura va a ser más que suficiente Ahí estamos Genial Ahí está Vamos por la energía ahora Hay que ahorrar para la bendita energía 76% de eficacia Perfecto Perfecto Acá 83% 83% Muy bien Perfecto 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 Ahora metemos ametralladoras porque el enemigo va a sacar Los putos morteros va a sacar Los putos morteros va a sacar francotiradores Pero para los francotiradores Pero para los francotiradores nosotros tenemos Tenemos esto Y esto Y esto lo pasamos a metal Ahí los tiros no nos van a llegar Vamos a construir media rara así Media chinganada Y ponemos otra torreta Otra ametralladora acá Ahí está Con tres ametralladoras nos va a ir De maravilla Necesitamos esto Almacenamiento Almacenamiento Perfecto Ya podemos pasarte a nivel esto No La energía necesito pasarte a nivel primero Cosa que la energía tengamos buena energía Y buen almacenamiento también Ojo Es importante el almacenamiento Bueno la energía tope Ahora vamos por las mejoras de estos Y a ver si podemos pasarte a nivel rápido Vamos a reponer nuestra minigun ahí Bueno no es minigun todavía No es minigun todavía Sigue jodiendo todavía con los disparos No se cansa Es incansable Bueno tenemos todo mejorado Perfecto ahora tenemos que ahorrar para pasar de tier Para pasar de tier 3 Opa Opa upa 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 Esto no me gustó nada Vamos apagate No me gustó nada eso eh No me gustó nada Bueno acá tenemos para pasar de tier Perfecto Ahora vamos por los almacenes de energía Todos los que podamos Bien 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 Vamos a poner de material vamos a poner dos también Que nos mataron Que nos mataron O nos mataron la ametralladora Está muy expuesta en este sector eh Pero es la única forma de que parar los morteros eh Vamos a poner otro más de esto Ahí está Y ahora ahorramos para los eh Ahora ahorramos para A ver A cuánto se va a ir ahí el material Dos mil cien se va Bueno ponemos otro Ponemos otro por las dudas eh Bueno el edificio de tier ya está Así que Una vez que esté construido lo podemos sacar Perfecto Nuestro primer láser lo vamos a poner aquí Y acá vamos a pasar a puerta Perfecto Ahí estamos Acá vamos a poner un cañón Vamos a ir combinando Cañón Perfecto Eh Cuartica Cuartica A ver Uy se nos estaba prendiendo fuego esto Había pasado un mortero de largo Vamos 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 Ahí está Perfecto Bueno y ahorramos y ponemos otro mortero acá Pero para esto vamos a poner una puerta Así no nos Hacemos una Una buena Buena combinación Ahora vamos a pasar de nivel Ahora tenemos Podemos empezar a disparar Ajá Está todo fortificado Lo que nos dice que en cualquier momento nos pueden meter un tiraco Lo que nos dice que en cualquier momento nos pueden meter un tiraco Vamos Vamos a reparar esto Perfecto Ya tenemos nuestro láser así que vamos a poder disparar Ahí lo tenemos Suerte para ti Ay 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 Ya tiene cañón Ya tiene cañón Ya tiene cañón hijo de puta Ya tiene cañón Ya tiene cañón Ya tiene cañón Láser Ahí Mierda fuimos muy arriba Fuimos muy arriba Ahí Fuego Perfecto Vamos a necesitar un amatrizador acá Láser Dispará 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 Más abajo Uy Era más abajo Era más abajo donde tenía que disparar el láser Ah Tenemos esto Menos mal Esto nos va a permitir disparar No Estamos sin energía ¿Qué vamos a disparar si estamos sin energía? Cierto Que nos había destruido todo esto Habíamos Tenido Serios problemas en esto De momento Estamos a merced del enemigo No podemos disparar Eh A ver si evolucionamos esto Por favor Bueno Bueno Ahí estamos evolucionando Eh Un poco todo esto Eh Vamos a meter uno más De estos acá Que hijo de puta Como nos está Dando No podemos disparar Ese es el tema No podemos disparar Claro Si nos marca sin energía Nos marca sin energía Qué mala pata Bueno Ahí sí Ahí sí Ahí sí A ver Juego Me gustaría tirarle con el láser El cabrón Pero me va a decir Que no tengo energía Sí No tengo energía Exactamente No tenemos energía Ahí sí tenemos energía Juego Perfecto Estamos tirando muy alto Con el láser Vamos a necesitar Guns acá Una acá Y otra acá Perfecto Eh Podemos poner uno de estos Acá Sí Cuanto no No nos empiece a errar Con el cañón Nos va a hacer pedazo Eh Cuanto no empiece Agarrar con el cañón Nos va a hacer pedazo Eh Vamos Tenemos potenciadores Pasamos de nivel Eh Vamos con el láser Vamos a tirar un poquito más abajo Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Fíjense dónde está el cañón Fíjense dónde está el cañón Fíjense dónde está el cañón Ahí está Tiro directo Perfecto Un aplauso Bueno chicos espero que les haya gustado Como me hizo sufrir el hijo de puta Pero al final le terminamos ganando Parecía que estaba medio dormidito La guía pero al final Termino despertándose Y causándonos graves graves problemas Nos vemos en la próxima chicos Un abrazo para todos